Música Hoy en día cuantas personas entran cada mes en mi organización de una manera constante, que eso es la palabra más difícil y solo ven eso pero no tienen ni idea de cómo fueron los inicios y qué fue lo que hay que cambiar pon mucha atención a lo que voy a decir en la parte superior izquierda para ustedes dice obtener lo que tú obtienes, lo que tú tienes en tu cuenta de banco y hoy vamos a hablar un poquito de ingresos pero quiero que sepas que el dinero no lo es el todo para mí para mí el todo es la familia, los amigos, tiempo de calidad sin embargo me di cuenta que tú no puedes llevar un carrito del súper decirle a la cajera el dinero no es importante e irte con el cajero por eso no puedes hacerlo si quieres mandar a tus hijos a la universidad no puedes hacerlo con muchas ganas y con mucho corazón se necesita dinero cuando un familiar se emperma el dinero es crucial al 100% entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso lo que tú obtienes hoy en tu cuenta de banco constantemente tiene que ver con qué es lo que tú haces y lo que tú haces tiene que ver con quién eres tú vamos a ponerle pies y cabeza a esto porque como que no tiene sentido vamos del otro lado tus resultados si son muy pequeños, más o menos pequeños, medianos, grandes o muy grandes tienen que ver con tus acciones y tus acciones tienen que ver con los sentimientos que tú tienes día a día y los sentimientos tienen que ver con lo que piensas y les acabo de dar la receta del éxito lo que tú piensas hoy va a determinar dónde vas a estar mañana entonces, ¿qué piensas? voy a explicarles quién era yo hace 3, 4 años yo ya hacía el negocio pero no tenía éxito yo era la típica persona que si tú entrabas a mis redes sociales solamente era yo con mis amigos los borrachos buenos para nada, incluyéndome ese era yo entonces, mis días y mis pensamientos eran muy oscuros no había nada de positivismo voy a explicar un poquito por ejemplo, si yo me levantaba y me pegaba en la esquina de la cama empezaba a maldecir como no tienen una idea ¿qué hace esta bendita cama aquí? bla, bla, bla y después iba rápido al trabajo, me hacía un café, me lo echaba encima ¡oh, no puede ser! voy tarde alguien le pasa con los rancos que tengan hijos tu hijo está jugando con el desayuno, te empiezas a pelear porque no están listos llega el semáforo, se pone en rojo y dices maldita sea, solo los semáforos en rojos me pasan a mí llegas a tu trabajo, ves otra vez a tu amigo Pedro que ya ni lo quieres volver a ver porque lo ves todos los días ahí tu patrón llega y te dice que hagas algo, lo haces de mala gana llegas a tu casa, tu hijo quiere jugar contigo papá, 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 no, no quiero jugar, estoy cansado tu esposa te dice, pero no te ha visto todo el día y se pelean, ¿alguien ha tenido días de esos? ¿cómo fueron tus pensamientos desde la mañana? negativos ¿qué pasó con lo que tú sentías todo el transcurso del día? querías cortarle la cabeza al que se pusiera enfrente tus acciones de mala gana, no voy a ir a la presentación no tengo tiempo, estoy cansado, me duele la cabeza, estoy estresado no, no voy a ser un cliente y hay mucho tráfico ¿y qué pasó con tus resultados? yo tengo gente en mi organización que de plano van súper mal todo esto tiene que ver con eso y otros que van de maravilla, todo tiene que ver con eso nada aquí es casualidad, el éxito no es casualidad entonces, yo les voy a contar cómo es que yo inicio mi día hoy mi día inicia así cuando abro mis ojos la primera cosa que hago la primera antes de ver el celular, contestar Whatsapp, meterme a Instagram o alguna red social lo primero que hago es decir gracias gracias porque estoy porque estoy completo gracias porque tengo una cama para los que alguna vez no han tenido una hay que agradecer por tener donde uno duerme tienes a tu familia en tu casa tal vez tu casa no es la de tus sueños pero tienes donde dormir y sabemos que hay gente que no y nos las encontramos en todas las esquinas aquí en Colombia cuando como yo viví mucho tiempo con testes míos en Bogotá antes de comer agradecemos aunque sean 10 segundos no estoy diciendo que agradezcas a algún dios en particular solo decir gracias ¿alguna vez has tenido la dificultad de tener un plato de comida? entonces no lo des por dado de que va a estar ahí todos los días cuando termina mi día agradezco porque llegué sano y salgo a mi casa porque mi mamá está bien porque mi mamá ya no le duele la espalda porque mis hermanas tienen buenos esposos porque mis sobrinos están en forma cuando me estoy bañando escucho casi todo el tiempo personas como Daniel Apif para los que saben genes esa persona nutre mis días y entre otros cuando me estoy lavando los dientes me estoy viendo al espejo y me digo eres un campeón tú naciste para mi día hoy te vas a encontrar únicamente gente increíble gente que quiera trabajar contigo gente positiva gente que tenga hambre gente que quiera más ¿y qué creen que pasa con mi día? me encuentro solamente gente así ¿saben? hoy llegué al aeropuerto y hubo una persona que fue a recoger un Uber y ahorita está en esta sala y estábamos platicando y veía que era una persona que quería más una persona que no era pagada a su justo valor una persona que decía quiero una oportunidad que no importa si hay que trabajar duro yo sé trabajar duro pero si es una verdadera oportunidad yo quiero hacer algo así y ahorita está aquí ¿creen que es casualidad atraer personas así? no eso es lo que tú te dices todos los días ¿qué te dices? ¿que puedes o que no puedes? puedo ¿qué pasa con mis pensamientos cada día? son positivos mis sentimientos siempre me siento súper mal agradezco ¿y qué creen que no me pego en la esquina de la cama? claro que sí entonces cuando me pego va a decir no vas a arruinar mi vida no vas a arruinar mi vida mis sentimientos cuando empiezan cuando mis pensamientos empiezan a ser negativos de ay muchachito no voy a llegar hoy en día me doy cuenta cuando hay una idea negativa que está pasando por mi tal vez antes no mis sentimientos siempre son de paz de mandarle lo mejor a todo el mundo ¿qué pasa con mis acciones? siempre estoy trabajando llevo más de 100 días sin interrumpidos trabajando en Colombia no soy colombiano y tengo una organización más grande que muchos colombianos ¿por qué? pensamientos sentimientos mis acciones ¿qué pasa con mis resultados? todo esto no va a llegar yo antes pensaba que los resultados de alguien de éxito yo tenía que hacer lo que él hacía y con eso falso si tú quieres tener los resultados de alguien que tiene éxito tienes que pensar como él piensa no hacer lo que él hace es más profundo que eso siguiente hoy les voy a enseñar a sacar la mejor versión de ustedes mi visión no es cambiarlos guardar su esencia ser los mismos pero la versión 2.0 de ti la mejor versión que tú no has visto y hay varias cosas que vas a tener que trabajar para poder ser una persona que atrae personas una persona atractiva una persona que diga yo quiero tomarme un café con esta persona yo quiero ir al cine con esta persona yo quiero escuchar cómo es que él piensa para que tú seas una persona que atrae personas tienes que convertirte en la mejor versión de ti ¿cómo? número uno los libros y los audios me encontré a una persona en la entrada de este evento que aún no forma parte de Flash Mobile y le dije hoy vas a saber si quieres o no hacer Flash y les voy a decir ¿por qué? yo quiero que piensen ustedes que estoy en su sala y que estamos uno en un sofá y otro en otro sofá y que estamos teniendo una conversación y saben hay personas en esta sala que conozco muy poco a otros que conozco un poco más pero les puedo decir que este negocio me ha ayudado a saber lo que es una amistad yo antes creía falsamente que un amigo era con quien yo tenía un pasado en común y cuando nos reuníamos solo hablábamos del pasado ¿te acuerdas cuando jugábamos en la secundaria? ¿te acuerdas cuando íbamos de fiesta? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? este negocio me hizo ver que un amigo es con quien tienes un futuro en común no un pasado en común y muchas personas que están sentadas en esta silla sé que van a ser amigos míos que vamos a viajar juntos que vamos a convivir en familia y como van a ser mis amigos creo que si vas a construir una amistad debe de ser en la luz y en la honestidad y hoy voy a ser bien franco con todos si tú no lees y no escuchas audios nunca vas a ser dinero vas a cobrar uno que otro cheque y vas a ser uno que otro cientos de millones pero nunca vas a ser decenas de millones si tú realmente quieres ganar dinero como un profesional tienes que entender que tu manera de pensar no basta jamás voy a olvidar cuando me dijo eso Jonathan y me dijo lo siguiente me dijo Mario me dijo tú tienes que leer todos los días mínimo 10 páginas diarias o escuchar un audiolibro si no te gusta leer para empezar y le dije no me gusta leer y me dijo quieres que sea franco contigo y le dije sí y me dijo tu manera de ver me dijo Jonathan es una persona muy sabia vean como me ha hablado me dijo Mario estás de acuerdo conmigo que tu manera de pensar tus mejores decisiones lo mejor de ti la mejor versión de ti lo mejor que tú podías hacer te ha traído donde tú estás y no entendí y le dije ¿qué quieres decir? me dijo sí por ejemplo tú tienes un empleo ahorita y le dije sí cuando tú escogiste este empleo probablemente tenías una o dos o tres posibilidades de empleo dijiste esta nunca dijiste no voy a escoger la peor aquí no hay prestaciones me explotan y me pagan la mitad esa es esa opción cuando tú tienes dos opciones ¿cuál escoges? la mejor la escuela a la que van tus hijos la escogiste porque tú crees que es la mejor a lo que tú te puedes permitir no dijiste está esta o esta aquí va puro criminal aquí los voy a mandar la casa donde tú vives según tú es lo mejor que tú puedes permitirte y el barrio mejor posible para tu familia ¿cierto o no? entonces lo que conduces quién eres y todo lo que tú decides cada día es la mejor versión de ti jamás dices oh esta comida está podrida comamos eso y entonces dije ok yo entiendo tu punto la mejor versión de mí es me ha traído a donde estoy ahorita entonces ¿en dónde estás Mario? pues aquí estás quebrado no tienes 975 mil pesos tienes que entender Mario que tu manera de pensar en este negocio no sirve tienes que entender que si tú quieres estar en otro lugar tienes que pensar como las personas que están en ese lugar piensan entonces no te puedes hacer caso cuando tú tengas una idea porque tus mejores ideas te han traído quebrado endeudado y sin casa sin coche para mí fue como tenías razón 100% ¿por qué te digo esto? porque tienes que leer personas que tienen éxito ¿cómo quieres tener éxito? escuchándote imposible porque si te escuchabas y tuvieras éxito no necesitarías estar aquí ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? al 100% tienes que leer número 2 el ambiente con quien te juntas ojo con quien te juntas voy a contarles quién era yo hace 6 años si tú entrabas a mis redes sociales yo y mis amigos los alcohólicos bonos para nada con todas las botellas como si fuera la bolita y así y no, no, no era una vergüenza mis amigos y yo éramos unos ebrios de semana no teníamos empleo o uno que otro sí y mi mentor me dijo Mario quiero hacer un ejercicio contigo yo ni siquiera sé que me vio esta persona de verdad que le agradezco a los diversos puso un ancho en blanco sacó un bolígrafo y me dijo Mario y si alguien tiene papel hágalo y si no hágalo en su casa y me puso ¿quién es la persona con la que más pasas tiempo? y yo dije su nombre pero ya no lo digo porque una vez me escribió y me dijo vi un video habla de mí ya en Facebook ni siquiera lo puedes encontrar así entonces no voy a decir su nombre porque mi amigo Pedro se enoja pero bueno y yo puse mi amigo ¿no? y después me dijo ¿y con quién más pasas tiempo? y me dijo bueno pues si no está él le marco a él le marco a él o a ella y así puse mis cinco personas y me dijo ahora pon de lado derecho sus ingresos y me dijo ok pues es que gana tanto este no tiene empleo este tampoco tiene empleo y este tanto y este tanto y me dijo ahora divíselo entre cinco y me dijo esa cantidad es más o menos lo que tú ganas y yo dije ¿what? era tan real y me dijo Mario tú no puedes ganar decenas de millones de pesos y juntarte con gente quebrada económica es intucible me dijo tú no puedes tener tus cinco mejores amigos que se despiertan todas las mañanas a correr y que tú no estés en forma no puede ser como tampoco puedes tú fumar y que tus amigos no fumen van a eventualmente decir un toque una fumadita y eventualmente van a fumar tú no puedes juntarte con gente que es alcohólica y que tú no tomes y si te juntas con gente alcohólica y no tomas deja que el tiempo haga su parte por eso cuando tú eres padre escoges la escuela con mucho cuidado de tus hijos porque el ambiente es más poderoso que lo que tú te puedas imaginar con quien tú tomes tiempo va a definir si tienes éxito o no en cualquier cosa cuando yo supe esta realidad cuando yo quería ir al cine antes de llamar a mi amigo que hoy en día ya no nos hablamos de hace mucho tiempo cuando lo vea me lo vea pero apenas hablamos por teléfono hace unos 3 meses yo estaba en no recuerdo en qué ciudad y le dije ¿cómo vas tu trabajo? ¿qué haces? no, pues sigo trabajando en la panadería y me dije 6 años no te alcanzaba y ahora me dijo no, yo tampoco yo me decía es una buena persona y se va a ir al cielo lo juro pero no nos confundamos entonces ¿qué te quiero decir con esto? el ambiente en el que tú dices yo me acuerdo que cuando había eventos como este y yo era apenas un ETT un ETL les decía a los organizadores que eran vicepresidentes regionales y superiores les decía ¿yo puedo llegar temprano y ayudarles a acomodar las citas? yo necesitaba una computadora yo quería estar ahí yo quería escuchar como pensaban yo quería hablar esos 10 minutos de oye fíjate que esa semana hice esto ¿qué opinas? yo daba todo por escuchar me acuerdo cuando quería ir al cine le llamaba a Jonathan vicepresidente regional 25 mil brand leaders 100 mil clientes la persona que me reclutó Jonathan tengo dos entradas para el cine ¿qué haces esta tarde? ni era verdad pero iba y las compraba con tal de que él viniera conmigo y que yo pudiera pasar tiempo con él era increíble ¿qué fue lo que pasó? hoy en día mis amistades son personas que me dicen Mario tú puedes Mario tú lo puedes doblar tus números los puedes doblar mira estoy leyendo este libro ¿y tú cuál estás leyendo? yo estoy leyendo este si tú vas a mi casa ahorita hay dos libros en la mesa compro más libros de los que pude no es coincidencia la gente dice una persona bien joven no tiene nada que ver con la edad todo está aquí entonces ¿con quién te juntas? cuidado eventos de Flash los eventos hacen por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo es lo que siempre me ha dicho Greg Provenzano el presidente de Flash un evento es más poderoso que lo que tú te imagines tú no puedes dar la visión de una compañía de mil millones de dólares tú en una sala puedes picar la curiosidad pero jamás vas a reemplazar un evento ustedes tienen suerte y digo suerte porque tengo gente en mi equipo que va a tener que rentar un camión con su equipo para viajar 10 horas para asistir a un evento ustedes tienen un evento aquí este sábado a 20 mil pesos y va a haber mi mentor hoy en día Simona Wood el número uno en los últimos 10 años de esta compañía más de 45 millones de dólares ganado en Flash Mobile dólares dije no dije pesos es la persona que más dinero hace en la compañía hoy en día es mi mentor nos hablamos todos los días cuando él me marca no importa donde esté contexto es una persona con la que viajo hoy en día es una persona con la que nos quedamos juntos en las mismas habitaciones de hotel compartimos escucho cuando Simona habla yo me callo ¿qué pasó con mis resultados? ¿qué pasó con mis amistades? ¿con quién creen que me voy a tomar unos drinks? yo prefiero llamarle a Simón ¿qué haces hoy? te invito a tomar una cerveza entonces cuidado con quien se juntan siguiente ¿qué es lo que tienes que hacer? ya cambiamos cómo cambiar tu ser ahora ¿qué cambiar para lo que tú tienes que hacer para mejorar tus resultados? número uno amateur versus profesional ¿qué es un amateur y qué es un profesional? por ejemplo en el fútbol hay amateurs y hay profesionales los amateurs somos los que pagamos por jugar en el campeonato del barrio de donde vivimos si no pagamos participamos ganamos perdemos nos divertimos no vivimos de eso y el profesional le pagan por jugar aunque no lo crean el flash mobile lleno de amateurs muchísimos que pagan 975 mil pesos para entrar a un club social y hay otros que ganamos dinero ¿cuál es la diferencia? lo voy a explicar para que tú ya pases del otro lado y seas un profesional pongan mucha atención primero que nada disciplina vas a tener que tener disciplina ¿qué es la disciplina? si tú entras a Google o algún diccionario y buscas disciplina vas a encontrar muchísimos términos de lo que es yo encontré este término que se me ha hecho el mejor en los últimos 6 años lo encontré en un libro que se llama el efecto compuesto de Derek Harvey y dice así la disciplina es hacer lo que dijiste que ibas a hacer mismo después de que el sentimiento se haya ido ¿qué quieres decir Mario? esto James Rodríguez es una persona muy joven tiene tanto dinero que podría nunca más pegarle un balón y vivir muy bien ¿están de acuerdo? ¿ustedes creen que James Rodríguez no hay mañanas en las que se despierta y dice solo quisiera ver Netflix comprar pizza y ver la televisión ¿a poco creen que no tiene días que quiere hacer esas cosas? al 100% pero ¿sabes qué hace? él es un profesional se levanta y se entrena a otras 8 horas amateur oh no hoy no voy a tener partido es que comí muchas empanadas me duele esto mamón ¿alguien ha tenido compañeros de fútbol que no llegan? porque son amateur porque pagan por jugar ayer tomé una yo estaba hoy es miércoles miércoles el día lunes estaba en Cali y tenía un evento de 925 personas en Bogotá ¿quién se? tenía tantas ganas de tomar un avión hacer ida y regreso pararme a las 7 de la mañana para estar una hora en el escenario ¿creen que realmente uff sí vamos no pero saben que soy un profesional y saben que tengo disciplina ¿por qué creen que mis resultados son como son? disciplina es hacer lo que dijiste que ibas a hacer mismo el sentimiento se fue y si vos me dijo puedes ir el martes y dije que sí el sentimiento se había ido ahora vean como piensan los amateos si tú piensas así pues bueno identifícate y hoy di ya no quiero pensar así así piensa un amateo un amateo piensa así pobres esfuerzos pobres resultados 10 llamadas algo va a salir así piensan los amateos los amateos piensan de buenos esfuerzos buenos resultados no yo tengo 14 invitados algo va a salir unos 2 o 3 excelentes esfuerzos excelentes resultados no yo digo 4 presentaciones en la semana una día excepcionales esfuerzos excepcionales resultados así piensan ellos piensan que si van al gym una vez a la semana con eso ellos piensan que leer 10 páginas una vez a la semana con eso ellos creen que escuchar una vez Daniela Biff con eso ya cambiaron ellos piensan que con una dieta una vez listo así piensan los amateos no funciona así chicos no funciona así les voy a explicar cómo ellos creen eso pero vean cómo piensan los profesionales siguiente clip los profesionales sabemos que pobres esfuerzos nada va a pasar hiciste 5 llamadas ni vayas nada nada va a suceder 4 clientes esperas que se multipliquen por 5 por 5 por 5 por 5 y tener 200 clientes buenos esfuerzos pobres resultados eso sabemos nosotros nosotros sabemos que excelentes esfuerzos trabajar duro buenos resultados y sabemos que trabajar todos los días durante 100 días vamos a tener excelentes resultados todas las personas que han entrado a flash mobile que están desde el 26 de julio ustedes tenían una idea de lo que creían que iba a ser su organización cierto o no es una realidad completamente diferente sabes por qué porque trabajaste muy 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 duro y tú creías que tus resultados iban a ser muy 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 buenos pero ahora sabes como profesional que trabajaste muy 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 duro para tener buenos resultados entonces nuevo y tal vez no me van a querer después de lo que voy a decir pero si no te gusta trabajar esto no es para ti si no te gusta salir de tu zona de confort no pares consíguete un empleo te van a decir que hacer 8 horas diarias por 40 años pero aquí no va a funcionar siguiente clip tienes que abandonar ciertas cosas vean ese burrito no va a ir muy lejos no va a ir muy lejos porque tiene mucha carga de que excusas saben cómo algo que yo puedo detestar en mi organización y que soy muy intolerante y sé que tengo que trabajar son las excusas las excusas saben cuándo sé que viene una excusa yo ya lo sé cuando dicen es que por ejemplo ¿por qué no llegaste a tiempo? es que había tráfico como si fuera la primera bendita vez en Cali que hay tráfico yo hoy llegué de Bogotá y no había un líder antes que yo en este salón dos personas ¿qué pretexto tienes? da el ejemplo llega a tiempo no pongas pretextos porque si tú compras tus pretextos te las vas a creer es que tengo hijos ¿y qué? arréglatelas es que soy casado no eres el primero que entra aquí y es casado soy mamá soltera Lucero Contreras Guadalajara tres hijos soltera vive al 100% de este negocio desde hace ya más de un año y medio no tiene esposo soy muy joven Humberto Humberto Martínez 19 años gana más dinero que sus dos padres el doble de su salario en México con esto pese no tengo contactos soy mexicano cientos de brand leaders en Colombia es que es que es que es que es que aquí solo conozco cuatro yo vengo de Medellín y no hablas o sea normalmente ¿cómo te comunicas? es que no tengo tiempo pues justamente por eso hace el negocio ¿te gusta no tener tiempo? es que lo que digas vies vómito a continuación es que lo que digas pretexto en mi equipo le enseño a la gente a decirme cómo sí hacer las cosas no como no porque cualquier tonto encuentra excusas cualquiera no hay necesidad de ser muy inteligente para encontrar pretextos y excusas solo los líderes encuentran resultados encuentran opciones no conocía a alguien en Colombia y eso que tomé un avión y llevo 100 días aquí y mi equipo es más grande que muchos colombianos ¿por qué? no encontré excusas encontré soluciones encuentra soluciones deja de culpar a la gente es que mi online vive en otra ciudad es que yo hace otra red de mercadeo y ya estaba bien quemado es que mi esposa no quiere si mi esposa me apoyara si yo tuviera el dinero para entrar en el negocio yo hubiera hecho esto es que si no tuviera hijos es que empiezan a culpar a alguien de sus resultados es que si aquí hubiera reuniones como en Bogotá uy no así se la armaría pretextos 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 voy a contar una historia mi estimado Alejandro Rojas es una persona que existe la pueden encontrar en mi Facebook es el mexicano top productor en la ciudad de Zacatecas estábamos en una reunión en una novena el año pasado era la época de las novenas teníamos un evento como este terminó la reunión me estoy despidiendo de la gente y lo que nosotros pensamos que pasó fue esto yo acababa de comprar una computadora súper bonita y agarré la computadora en su bolsita y lo que yo creo que pasó fue que le di la bolsa a Alejandro y Alejandro cree que la agarró y que la llevó al coche y me dijo yo te espero en el carro termino al coche ¿cómo no se dice? ¿cuál es lo que se dice? y coche es el de niño ¿no? ok, claro y yo te acuerdo que Alejandro me dijo Mario despídete de la gente yo te espero en el carro ¿están en tu computadora? sí y en eso yo llego al carro y me dice oye Mario fíjate que nos acaba de hablar Raúl que nos invita a una novena ¿qué hora vamos? y yo sé es que mañana tenemos presentación el domingo en la mañana en tal lugar que está a una hora un ratito y ya sabes un ratito ¿qué tanto es? llegamos a la novena así se llama una novena llegamos a la novena y lo que pasó fue que guaro 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 alguien se identifica con eso y al final vemos ahora no Alejandro vámonos ya mañana tenemos que estar a las 10 de la mañana en tal lugar sí no llegamos al coche y estamos afuera de su casa y le digo hay que sacar el video video y la computadora no 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 en 5 horas tenemos no 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 en exceso no pasa nada ok subo nos dormimos nos despertamos Alejandro corre no quiero llegar tarde sí y llega el sobrino tío tío antes de que se vayan préstame tu coche es que se me acabó el tanque de gas y de repente puedo cambiarlo sí le da las llaves abre el baúl donde estaba la computadora el video video mete el tanque de gas se va a cambiar el tanque de gas regresa le da las llaves al tío nos subimos al carro llegamos al lugar y hasta toda la gente llegamos a tiempo y le digo dame la computadora abrimos el baúl y el cálculo me mire y dice no sé aquí la puse pues aquí no está ya está el evento la gente ya estaba ahí y le dije bueno aquí consiguieron la computadora y me explico pero cómo no está aquí si tú la metiste aquí ayer pues es que le presté el coche a mi sobrino y no sé no sé no sé déjale llamo a ver si la vio sí yo vi tío cuando se la robaban y no hice nada eso no va a pasar o sea no la vio me digo ya no importa no pasa nada vamos a conseguir otra y ahorita terminamos y yo iba a Alejandro al final a la parte de atrás del evento caminando y una doce y terminé el evento ya saben las fotos gracias todo llegamos al carro camino a su casa y había como un silencio y me dice Mario y me dice Mario Alejandro te acuerdas de tu computadora la nueva la nueva no sé cómo decirte pero no está no sé desapareció y déjenme decirles cuál fue la conversación que yo tuve conmigo mismo ¿les ha pasado que se hablan ustedes mismos? qué bueno que dijeron que sí entonces estoy en el carro después de esa respuesta y mi pensamiento fue largo pero realmente lo un segundo entonces estoy yo y mi otro yo y mi primer yo ve a mi otro yo y le dice Mario y mi otro yo ¿de quién es la computadora? mía mía ¿quién tiene que cuidar sus cosas Mario? yo ¿quién le dio la computadora Alejandro? yo entonces ¿quién tiene la culpa? ¿quién? yo todo eso pasó en mi cabeza entonces agarré y cuando Alejandro me dijo es que no le encuentro se perdió no está yo mi reacción fue de Alejandro no pasa nada es fue mi culpa no pasa nada y Alejandro pone su mano en mi hombro y dice si no te preocupes Dios provee se confundió que esa fue su respuesta pues ya lo terminamos y dice no te preocupes ya ya hasta la próxima vez cuido mis cosas ¿no? por ejemplo ahorita entra en mi celular así que si lo pierdes es mi culpa ¿sigue? entonces ¿qué fue lo que pasó cuatro horas después? porque aquí viene la historia no es terminada cuatro horas después recibimos una llamada del dueño de la casa donde fue la novela diciendo Alejandro yo tengo que ir de viaje y tengo una computadora ¿de quién es esto? y nos mandan una foto ¿es la tuya? sí nunca le di la computadora después del evento él jamás lo metió en el baúl no sé qué tomamos ese día que todos pensamos todos diferentes el punto es de que yo siempre en la que la computadora conmigo me subí al auto llegamos a la novena voto a la computadora en algún lugar guaro 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 nos fuimos y dejé la computadora ahí moraleja chicos la vida te va a poner a prueba si yo hubiera reaccionado como el común de cualquier persona no sé Alejandro ahora me la consigues la acabo de comprar y tú me la pagas ¿cómo hubiera sentido Alejandro? mal, triste como perdón sí o qué y cuatro horas después yo pongo mi cara de imbécil diciendo ¿cómo me hubiera visto Alejandro? ¿qué hubiera pensado Alejandro de Nico Molina? ¿sabes qué hubiera dicho? ahora ya sé cómo es Mario de verdad lo que dice ahí en el escenario es pura mentirita ya le vi el cobre ¿saben qué pensó? cuando le dije no te preocupes es mi culpa yo te di la computadora no pasa nada que era una persona que era responsable de mi situación yo no era una víctima de mis circunstancias no conoces gente encuentra no sabes prospectar aprende mi mentor siempre me dijo lo que te falta en talento lo aplicas en práctica encuentra una solución deja de culpar a la gente ser una víctima viene con lo mismo siguiente ¿por qué haces el negocio? esta es la parte más importante de todas la más importante porque yo sé que no te gusta leer y a mí tampoco lo odiaba ¿cómo crees que leía? mi por qué responsabilidad de salir a las mañanas escuchar audiolibros en vez de escuchar música en el carro ¿por qué? entonces ¿tú por qué va a ser que hagas cosas que no quieres hacer? ¿tú por qué va a ser que salgas de tu zona de confort y practiques y aprendas? ¿por qué haces flash? tienes que tenerla bien clarito tiempo con la familia ¿saben cuántos empresarios me siento y nunca han llevado a sus hijos a la escuela? que nunca todos sus empleados toman vacaciones menos ellos pagar las deudas cuando yo tenía deudas ni dormía eso es importante una mejor educación para tus hijos ayudar a tus padres para personas con la familia nuevo coche nuevo auto ¿cuál es tu por qué? cuando es superficial te va a costar trabajo tener el éxito en flash porque la casa nueva siempre puede esperar donde vives ya estás acostumbrado el transporte público puede seguirlo tomando un año más no te va a molestar las cosas materiales sugerencias yo no lo haría así pero bueno yo respeto les voy a contar mi por qué para que tengan una idea de cómo es que funciona este negocio miren cuando nosotros llegamos a Canadá nosotros llegamos como refugiados mexicanos para los que entienden el estatus o el gobierno canadiense nos aceptó únicamente si decidíamos renunciar a ir a México para siempre nosotros dijimos no hay nada que regresar ahí ok entonces cuando yo vi este negocio mi mamá llegó de poco más de 40 años a Canadá ¿cuántos años tienes que trabajar para poder tener una pensión? 35 años y hay unos que con 35 años tienen que seguir trabajando entonces mi mamá ¿cuándo iba a dejar de trabajar? ¡jamás! ahora ese no es el problema mi mamá dije es una mujer fuerte y ya puede ya puede valerse por sí sola porque unos lo piensan pero otros ves la realidad tú como hijo no puedes a veces responsabilizarte de tus padres pues ¿qué fue lo que pasó? mi mamá encontró un empleo limpiando habitaciones en un hotel todas las noches un trabajo muy honrado pero muy físico y lo que pasó fue que un día mi mamá se cayó de las escaleras pero dentro de la desgracia no se cayó en el hotel se cayó afuera entonces entenderá lo que quiero decir ¿qué fue lo que pasó? vimos doctores y todos les decían es que no hay nada que hacer o sea así te vas a quedar te va a doler en la espalda por el resto de tus días ¿conocen gente que tiene un mal que no se puede operar y que ya se lastimó y siempre va a tener ese mal? no ok para los que no sepan eso existe ahora lo que pasó fue que yo hace 6 años era una persona que abandonaba todo proyecto que me propusiera si yo tenía una reputación tan mala no sé si conocen a alguien que dice que va a ser mucho y nunca hace nada conocen si está aquí no lo señalen ese era y me acuerdo que si yo le decía a mi mamá mamá vas a pintar la casa yo te ayudo vengo el fin de semana mi mamá sabía que eso jamás se lo pasa si yo le decía mamá te voy a ayudar con los proyectos de la vida y te voy a ayudar a hacer el parámetro y todo eso mi mamá sabía y eso no iba a suceder cuando yo me inscribí cuando yo me inscribí a la escuela de inglés por sexta vez mi mamá sabía que eso no iba a terminar nunca esa era la reputación que yo tenía cuando yo vi flash mobile yo quería de verdad tener éxito esta vez de verdad quería empezar y realmente tener éxito yo dije esta vez sí quiero pero el problema es que yo no tomaba una verdadera decisión en nada y mi mentor me dijo Mario tienes que tener un porqué que te queme y déjeme contarles cómo era con mi madre antes la primera cosa que tú preguntas cuando haces una llamada a otra persona ¿cuál es? ¿cómo estás? eso era lo peor que yo podía hacer con mi mamá si yo le preguntaba a mi mamá ¿cómo estás? mi mamá se soltaba diciéndome a qué punto le dolía atarse los córnos a qué punto le dolía ser súper sola a qué punto le dolía subir y bajar las escaleras del tercer piso donde vivimos me dolía me decía a qué punto le dolía dormir a qué punto le dolía sentarse a qué punto le dolía bañarse y sabes cuando no sé cómo funciona en Colombia pero en México cuando eres hijo mayor y no has tenido un papá presente o sea tú eres como el hombre de la casa y decirle a tu mamá que te cuidó toda tu infancia decirle tómate un té mamá recuéstate ese día entendí lo que es la palabra impotencia ese día lo supe muchos no tienen ni idea de qué es esa palabra y cuando yo mi flash mobile vi la oportunidad de ayudar a mi mamá y decirle a mi mamá mira tal vez vas a dormir de la espalda siempre pero al menos ya no tienes que ir a limpiar habitaciones con el dolor y yo quería que mi mamá dejara su empleo de verdad vi flash y dije esto me va a ayudar a que mi mamá deje su empleo pero el problema es que yo abandonaba todo entonces esta vez quería tener éxito de verdad entonces ¿qué fue lo que hice? y yo les sugiero a todos los que quieran tener éxito que hagan lo siguiente prométanselo a alguien que no puedes defraudar porque cuando tú inicias algo y abandonas tú eres capaz de tragarte eso y vivir con eso pero cuando alguien lo sabe es diferente y me acuerdo bien que un día tomé la decisión de ir a ver a mi mamá a su casa y le pregunté mamá ¿cómo estás? y mi mamá me confió y ese día le dije me acuerdo que la vi a los ojos y le dije mamá te prometo que un día te lo juro un día vas a dejar de trabajar gracias a flash mobile te lo juro y les cuento y me quema y cuando fue ese día fui con mi mamá lloré y todo eso súper emotivo y había días que yo ya no quería hacer esto había días que no tenía el éxito que yo quería tener había días en los que tenía 24 años ¿creen que no salía los viernes en las noches? por supuesto ¿y sabes a qué hora era el entrenamiento? los sábados a las 10 de la mañana ¿realmente creen que quería estar ahí? claro que no pero iba ¿sabes por qué? porque cuando estaba en mi cama y me decía creo que si no voy no va a cambiar la acusa y me decía cada día que me tarda en llegar ¿y por qué? es una noche más que mi mamá tiene que limpiar habitaciones ¿cuál es tu por qué? ¿por qué creen que solo hay 8 R.E.P.s en México? porque unos hacemos el negocio y otros juegan a hacerlo entonces si tú no tienes un por qué que te quema en 3 meses ya no vas a estar aquí ¿cuál es tu por qué? si tú no tienes algo que te haga aguantar vara cuando la vida te ponga a prueba en este negocio vas a abandonar entonces ¿tú por qué? te tiene que quemar cuando me lo cuentes hoy en día mi mamá no tiene que trabajar un día más pero les cuento y me acuerdo es importante que tu por qué sea de verdad los fakes se saben los falsos se huelen si tú no tienes un verdadero por qué te lo digo no vas a aguantar en flash porque en este negocio se requiere hacer muchas cosas que no estás acostumbrado a hacer como leer escuchar autos ir a entrenamiento salir de tu zona de confort porque esto no es un empleo eso es bien sencillo porque creen que todos vienen uno entonces ¿cuánto tiempo? ¿ya se acabó? ¿cinco minutos? obviamente falta una parte del enterramiento pero bueno yo lo único que quiero decir chicos es que tu por qué es crucial siguiente click siguiente click no regresa espera otro es que quiero agarrar lo último dale otro click así es avanza actitud positiva va a ser mi último punto ¿cómo ves las cosas? influye completamente en ti les voy a contar qué me pasó en Medellín hace alrededor de tres meses lo perdí todo se llevaron mi computadora mi iPhone X recién comprado mi GoPro 500 mil en efectivo mis tarjetas de crédito indébito todo lo perdí todo todo se robaron mi reloj todo lo perdí todo 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 mi iPad todo el tiempo y recuerdo bien que ese día me dije al menos no se llevaron mi pasaporte y porque no se llevaron mi pasaporte pude transferir todo mi dinero en mi cuenta de banco a familiares y hoy en día mi familia cada viernes me manda dinero y porque tengo mi pasaporte puedo cobrar dinero en efectivo en Western Union ¿qué quiere decir esto? ¿cómo tú ves el vaso a cada situación que se pone frente de ti? medio vacío medio lleno es una elección bien me pude hacer un berriche entero maldecir a las personas que se llevaron lo que se llevaron ¿y qué iba a ganar? solamente iba a escurrir bilis y negatividad en mi mente y en mi cuerpo ¿cómo ves tú las cosas? una actitud positiva yo nunca he conocido escuchen bien a alguien con una mentalidad negativa con cuenta de banco positiva jamás se distrae ¿cómo ves tú las cosas en su situación? Pimentón me dijo una vez Mario tú no puedes definir lo que va a pasarte en el día no puedes escoger lo que va a suceder en el día pero sí tienes la opción de elegir cómo reaccionar en base a cada situación siempre la tienes tú decides